Para que se vea el patrón El patrón ¿Y fue así se llaman patrónes? ¿No sabías? No, yo entendí para que se vea el patrón No, güey, el patrón del suéter No se llama patrón No, güey, el patrón No, güey, el patrón No, güey, el patrón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.